¡Hola a todos! Aquí Javier S1 y estamos con Rainbow Six que ya tenía... la última vez que subí Rainbow Six fue con un amigo pues aquí en el canal y hace tiempo ya la verdad que llevamos un buen tiempo vamos a elegir a... a mute... eh... elijamos a mute a ver qué pasa. Bueno, estamos con Rainbow Six esta vez ya tras muchas semanas de Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty estaba jugando Rainbow últimamente y pues... yo quería subir Rainbow porque me gusta y estaba jugando con un cuate antes y ahorita ya tengo algo... un poco de práctica entonces... vamos a ver qué nos sale. Bueno, ya estamos acá en esta vez tenemos que proteger el... dice fortificar la zona, pero tenemos que proteger el objetivo literalmente asegurar la zona. Entonces vamos a poner unos refuerzos y como soy mute, vamos a poner esto por aquí. Bueno, aquí justamente no era el mejor lugar pero vamos a poner unos inhibidores para que no vengan los carritos enemigos y otro por aquí tengo muchos así que los voy a poner donde sea y como este es el lugar entonces... qué mejor lugar que aquí otro inhibidor acá listo, ya no tenemos inhibidores y lo localizan por el otro lado espero por acá creo sí, no vi esta bueno, entre compañeros que ya ya es hora, ya es hora aquí o aquí... para aquí nos pueden entrar mejor fortificamos acá que fortificar soy mula, soy mula ponemos una barricada y... ahí ellos ponen otra barricada y yo me quedo acá nos ponemos en posición y a ver qué sale solo tenemos que defender esto ya está yo tengo que cubrir esta parte es que tampoco quiero que me miren el láser porque descubrí que me pueden ver el láser y este qué hace? oh, le escapan también, también, también lo esperábamos acá a todos algo tarde lo estás pidiendo de compañero también eso sí te digo este es un mal lugar también si tuviera un escudo y lo ponga acá ya sería lo mejor parecer aquí no hay nadie pero tienen que venir por acá si no es que por allá aquí no puede entrar uff, tiene que entrar por arriba qué fallo el mío en realidad pero no creo que me entren por ahí ¿fuera? ja, cabal creo que por aquí va a venir alguien no me jodas no me jodas, quiero ver eso vamos a ver, vamos a ver, dale ¿cómo sabía que yo estaba ahí? no me la creo y el objetivo qué? y el objetivo qué? ¿qué pasó? no sé qué pasó ahí pero espero que mis compañeros bajan bien vamos compañeros bien con cabida vamos a ver vamos a ver qué se cuentan este es el frost ah y lo matan no está en buena posición tienen que hacer algo a la derecha no están en buena posición y este qué hace con pistola este se está arriesgando mucho se está arriesgando mucho vamos a ver qué pasa pues nada que siguen pues nada que siguen y mataron a este uno contra cuatro creo que esa la tenemos perdida y se le han ganado los pies ahí está ahí está ahí está ten cuidado ahí lo matan es que tiene pistola ahí está ahí está qué malo vamos ahí está ahí está ahí está ala qué mala puntería tiene buena 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 ahí viene el otro ya no me la creo qué bien jugado oh se la hizo toda 4-0 qué bueno y yo diciéndole que va con pistola no mi más mi respeto en realidad es que wow vamos a la otra ronda que bonito lugar vamos a ver si los encontramos tenemos que ir a la casa y una vuelta algo absurda ahí pero bueno vamos a ver podemos entrar vamos a entrar por abajo a lo mejor pueden estar por abajo que no creo porque no los estoy viendo no, nada y los encontraron están arriba claramente vamos a ver vamos a ver si llegamos a tiempo y agarramos esos puntitos aquí están aquí están nadie ahí está uno eh sigamos acá haciendo puntitos qué ricos puntos a que me hago más de 100 que me hago más de 100 que me hago más de 100 uy casi me hago más de 100 puntos bueno vamos con el martillo como miramos no dispares entonces creo que vamos a romper acá porque si básicamente vamos a romper porque si y ya que todos subimos por acá pues subimos todos por acá aquí lo que yo tengo ah dale dale tenemos a alguien ahí bien ahí tenemos a otro uh maté a mi equipo perdón perdón no era mi intención pero te pusiste enfrente y era lo que pasa 2-1 es que se ponen todos ahí tengo que entrar por otro lado aquí me estoy arriesgando mucho porque voy yo solo vamos 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 bien nos quedamos a 24 de vida yo creo que había el otro por acá vamonos que buena jugada hice ahí bueno hicimos porque ya se iba a rodear yo y ese seguro le mataba si no le mataba a mi equipo excelente 1-0 no 2-0 en el marcador creo que 2-0 2-0 2-0 2-0 creo que nos podemos hacer una roma limpia vamos a agarrar esta vez a ya jugué con mute pero mute me interesa mucho uh vamos a jugar con castle no mute mute me gusta la verdad mute ya estamos estamos poniendo los inhibidores aquí coloque un c4 otro porque porque si básicamente porque si eh ponemos otro inhibidor acá que ahí vienen los carros como ven espero que no ese lo van a ir y esto como ven a la derecha hay inhibidor de señal otro inhibidor de señal y aquí jalamos puntitos ricos básicamente eso es lo que tiene el mute que podemos colocar esto y ponemos un inhibidor acá por si intentan subir por otro lado y otro por acá ya no me quedan inhibidores entonces vamos de hecho miren lo que voy a hacer me voy a quedar aquí aquí me estoy arriesgando mucho pero puede salir bien la jugada apuntamos para abajo porque me pueden ver el láser como ven están por allá estoy esperando a que uno pase por acá para hacer están por allá todos y 5 4 yo creo que nadie va a venir por acá no digo nada así que vamos para allá nada por acá nada por acá seguimos no mira a nadie aquí nadie nadie nos estamos viendo por todo el mapa y no estoy viendo a nadie que buenas jugadas por parte mía por favor hay diargo no oh vámonos solo saqué un 3-1 pero no importa la verdad que fue una buena partida la primera grabando eso sí me gustó la verdad nos sacamos una victoria absoluta 3-0 espero que les haya gustado Rainbow Fix si quieren más pues denle like ya puede así seguir jugando Rainbow Fix es que me gusta mucho la verdad 3-0 nada mal nivel 21 nivel 21 no soy tan alto pero más de algo algo más de algo algo pero bueno espero que les haya gustado denle like suscribanse y adiós hola 2-0 nada mal 2-0 nada mal 2-0 nada mal